Así comienza la Eneida de Virgilio. Yo soy aquel que modulé otro tiempo canciones pastoriles al son de su delgado caramillo. Y así comienza la suave patria de Ramón López Velarde. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Ambos poetas aludían a obras que habían compuesto antes. Virgilio escribió las bucólicas antes de emprender la Eneida. Y López Velarde había escrito poesías eróticas, intimistas, tanáticas. Él mismo decía que anhelaba expulsar de sí cualquier cosa que no naciera de la combustión de sus huesos. Se dice que fue el emperador Augusto quien le encargó a Virgilio la composición de la Eneida. Ciertamente no fue Álvaro Obregón quien le encargara la composición de la suave patria a Ramón López Velarde. Pero se dice que una vez muerto el poeta zacatecano, Vasconcelos fue con Obregón y le leyó la suave patria en voz alta y que el general acabó por memorizarla. Lo mismo hizo Jorge Luis Borges. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Es septiembre, mes de la suave patria, y es sábado, día de la dichosa palabra. Desde los albores de la humanidad hemos pensado, muchos han creído, que hay algunos personajes que tienen poderes psíquicos para afectar a las personas a la distancia. Por supuesto, los magos, hechiceros y chamanes de la antigüedad eran especialistas en eso. Pero en el siglo XVIII, Franz Mesmer se hizo muy popular, por cierto fue amigo de Mozart, porque había descubierto supuestamente el magnetismo animal y podía curar justamente haciendo pases y emanaciones magnéticas. Cuando se descubrió la radio a principios del siglo XX, se puso de moda que en efecto las ondas podían afectar y moverse a distancias inmensas. Pero hasta la década de los 60 fue cuando el movimiento este de contracultural, el movimiento de los hippies, el movimiento de la nueva era, puso de moda eso de que podemos nosotros emitir ondas que afecten negativa o positivamente a los que nos rodean. Así nosotros queremos tirarles buena onda desde acá, detrás de las pantallas. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Bueno, de esta grandiosa de la literatura que es Clarice Lispector, es esta frase, tenía el cerebro hueco, le parecía que su cabeza estaba en ayunas. Yo soy Eduardo Casar, espero que les aproveche esta dichosa palabra. Esta dichosa entrada vuelve a hablar de idiomas, y de idiomas que se elevan en diferentes países. Ya hemos comentado también aquí en el programa que el español se habla oficialmente en 23 países. Esto lo coloca en el tercer lugar, en número de hablantes en todo el planeta, lo que no significa que sea en más países, porque hay países más grandes y más poblados y países más pequeños. El español ocupa el cuarto lugar, el número de países donde se habla un idioma oficialmente. El primero es el inglés, que se habla en 73 estados. El francés se habla en 28 estados, el árabe en 25 y el español en 23. Esto significa que si habláramos estas cuatro lenguas, podríamos ir a 149 países pudiendo comunicarnos. Le siguen el portugués en 11 países, el ruso y el alemán en 6, el indonesio en 5 y en 4 estados se habla el chino, el italiano, el quechua, el serbocuroata, el suahili, el tamil y el turco. Pongámonos a aprender idiomas porque puede ser, desde luego, una buena manera de viajar por el mundo. Muy buenas noches. Este mundo de las palabras comienza ya. Yo soy Laura García. Y yo soy Pablo Boullosa y es un privilegio estar de nueva cuenta con ustedes. Desde temprano en las redes sociales estuvimos pidiéndoles que compartieran con nosotros los tres sustantivos que asociaran más con México. Bueno, porque estamos en septiembre, mes de la suave patria. Yo leo el de Armando Vega. Honor, lealtad y pozole. Honor al pozole, lealtad al pozole. Oye, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? Bueno, así lo escribió, ¿eh? Pero fíjate que sí, la gente anda entre lo histórico como Mario Rico, Morelos, Juárez y Madero. Mario Alberto Casillas se va por símbolos, himno, bandera, patria. Y Orión Montes se va por la pachanga. Sal, limoncito y tequilita. No sé por qué en diminutivo el tequilita y el limoncito y a la chalita no la pone. Gaby Cueva dice turismo, comida y tequila. En cambio, mafrapiá dice playa, montaña y desierto. Como que en nuestro país no caben tres palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la Yadis se obsesionó con la llamada vitamina T porque dice tamales, tortas y tortillas. Va a haber mucha comida, vamos a estar muy bien alimentados este mes. Es algo muy, bueno, la comida mexicana es algo que nos une muchísimo, ¿no? Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar con preguntas de nuestro culto público, como esta de Hilda Lezama, que nos pide que hablemos de la gran Rosario Castellanos. Bueno, a mí Rosario Castellanos me gusta mucho, sobre todo su poesía. Su poesía me gusta mucho, está recopilada en el Fondo de Cultura con el nombre de Poesía No Eres Tú. Genovia alusión a Becker. Alusión a Becker, no a Beckett, a Becker. Siempre me los confundo. Es absurdo que lo haga. Es absurdo que lo haga. Pero también es tierno y romántico. Es romántico. Bueno, por cierto que hay una antología que acaba de sacar la editorialera, que hizo Vicente Quirarte, que es muy buena antología. Pero bueno, la obra de Rosario Castellanos, tenemos sus obras completas en poesía, no es tampoco muy vasta. Entonces, la edición del Fondo de Cultura es muy buena. Ahora, la influencia principal de Rosario, e incluso, digamos, su despertar poético, está con Gorostiza. Y entonces, podemos sentir que la poesía de Rosario Castellanos es una poesía que no podría existir sin Gorostiza. Mira. Y eso también le hace que haya importado ciertas dificultades de Gorostiza. En la escritura, de pronto abre paréntesis, mete guiones en el poema, tiene un magnífico oído. Y es, pero el hecho de abrir dentro de un poema guiones y paréntesis y cuestiones así, meter, digamos, como complementos circunstanciales, hace que la poesía sea difícil de captar. Tiene algunas canciones, algunos, digamos, instrumentos poéticos más sencillos, pero, bueno, tiene un poema magnífico, muy famoso, que se llama Lamentación de Dido, a propósito de Eneas, ¿no? Queda muy bien. El poema Lamentación de Dido es un poema en versículos, es muy bueno, ¿no? Ahora, también escribió novelas, su novela más famosa es Baluncanan, que es una novela, realmente una novela lírica, donde la narradora es una mujer que va rememorando cómo era de niña su percepción de la vida en Chiapas. Es una poeta de origen chiapaneco, Rosario Castellanos, y también sus ensayos son ensayos muy claros, muy inteligentes. Ella fue, digamos, de las grandes abogadas del género femenino, dentro de la historia de la cultura mexicana, pero nunca lo hizo, digamos, con alardes inmediatos, sino siempre de una manera muy razonada y muy, muy, muy equilibrada. También sus ensayos están recopilados por el Fondo de Cultura. Creo que ya están las obras completas de ella, Bueno, no sé si son completas o no. ¿En una sola? En dos volúmenes. En dos volúmenes. Blancos, grandotes, sí. No, no lo... Ah, estos que le ponen la... Escondido atrás el rostro de... No, 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 no. De la colección Letras Mexicanas. Discretos en la colección Letras Mexicanas, normal. Ah, pues habría que conseguirlo. Sí, sí, sí. A quienes les gusten las obras completas, que muchas veces el problema es que son muy completas y es un problema luego cargarlas, ¿sí? Sí. Es muy bonito ir con un libro de Tomás Segovia en un metro, pero ir con la poesía completa tiene uno que comprar un pasaje para el libro también, ¿no? No, pero depende de cuántas estaciones de tren vayas a recorrer. Oye, y también, bueno, además de este aspecto de una mujer que se preocupó mucho por la posición de la mujer y que en sus ensayos también, pero sobre todo en sus cuentas... Mujer que sabe latín. Exactamente, que se preocupa por reivindicar el papel de lo que estábamos platicando alguna vez de la importancia de las mujeres en el mundo moderno y cómo fueron, digamos, han ido tratando de ganar espacios. También su problemática con el indio, ¿no? Como ella vivió en Chiapas, ¿no? Eso está en Balón Canán. Exactamente, este reivindicar también la posición que... Fernando Benítez se llama el indio, ahora les llamamos los descendientes de los pueblos originarios, ¿no? Pero la posición de ellos en México y esta oposición que nunca ha habido un mestizaje tan justo como debiera, ¿no? Tiene otra novela que es Oficio de tinieblas, la sitúa en San Juan Chamula y es una novela también en el marco de todos los grupos indígenas de Chiapas. podría considerarse dentro del indigenismo, es decir, el indigenismo latinoamericano, hay, no sé, Heraclio Cepeda en su primer libro, Benzulul, también tiene ese enfoque porque, bueno, es inevitable en, sobre todo, en Chiapas. Chiapas es un país centroamericano que está asociado a México, ¿sí? Y que... ¿Llegó a ser independiente o no? No, creo que no. No, pero se ha intentado, supongo. Bueno, el chiste, pues, es que sí podría entrar dentro de la novela indigenista, ¿no? Actual, que tiene toda una gran tradición donde hay grupos así. Actualmente hay una película sobre la vida de Rosario Castellanos, en cartelera, yo no la he visto. Los Adioses. En Antalya Benzistán, se llama Los Adioses. Ella murió en Israel, ¿no? Murió en Israel, incluso hay una cátedra de Rosario Castellanos en la Universidad de Jerusalén, en Jerusalén, y murió a los 49 años. Dramáticamente, electrocutada. Es que ahí hay otra corriente en... Bueno, es otra cosa. Confundió las corrientes. No, 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 es que el voltaje es distinto, hay unas cuestiones raras ahí, pero bueno, yo no sé. Bueno, entonces vamos a la dichosa palabra, si no les importa. Nosotros les proponemos a ustedes una definición y las primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos digan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad, más no la seguridad, prioridad para llevarse a alguno de los ejemplares que vamos a mostrar a continuación, bueno, de los títulos, porque tenemos muchos ejemplares por título. Prenda de vestir que cae desde la cintura, falda o prenda que se lleva debajo de la falda. Fondo, fondo en el sentido este de lo que se lleva debajo de la falda, palabra de origen taíno casi siempre usada en plural, la cantó Cricri. La cantó Cricri. ¿Qué podría ser otra de las palabras del mes de septiembre? Está fácil, está fácil. Bueno, no sé si la cantó Cricri, es una canción. Sí, sí, sí. ¿Sí la cantó Cricri? Sí, digo, sale. Luego la vas a tener que cantar, como siquiera se puede. Bueno, para ustedes, de Sara Sepchovich, Vida y Milagros de la crónica en México de Editorial Océano. Y bueno, y hablando de obras completas, está la poesía completa de Francisco Cervantes, poeta queretano, en la Editorial Caligrama, magnífica editorial. A mí me da enorme gusto presentar a Gastón García Marinozzi, que después de sorprendernos con su viaje al fin de la memoria, en esta ocasión su segunda novela se llama El libro de las mentiras, su gerente título que habla de la medida de Mike, de Mía, habla de amor, por supuesto, de nostalgia, de política, de Barcelona, de Buenos Aires, es divertidísima, tiene un principio maravilloso y es de Alfaguara. Recomiendo que Gastón, que va a estar presentándolo en diferentes ciudades y espacios durante este otoño, si tienen la oportunidad de escucharlo, merece mucho la pena y desde luego comprense el libro porque lo van a pasar re bien. Además, es muy chistoso lo que hace Gastón con esta novela, le prepararon un playlist para poder acompañar la lectura con las canciones que él evoca y que de alguna manera están pensadas para escuchar mientras él lee según qué fragmento. Me parece que es un experimento y una experiencia dignas de probarse y de repetirse. Comienza muy bien la novela, yo la empecé. Sí, la empecé maravilloso. Y creo que es una feliz coincidencia que en un blog en el que hablamos tanto de Rosario Castellanos estemos obsequiando también un libro de Sara Sefcovich que es otra mujer brillantísima. A mí me encanta un libro de ella que se llama México, País de Mentiras y que recomiendo muchísimo también. Además, es una gran novelista, ensayista, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a La Dichosa Palabra después de estos vitales e importantísimos mensajes de nuestros escasos patrocinadores. ¿Cómo les va? Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Yo les quiero mandar un gran y fuerte abrazo a mis primos y las primas de mis hijos, a Hendrick, a Anne, a Belinda y a Ángela que nos ven allá desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Un muy fuerte abrazo. Bueno, seguimos aquí con ustedes, con sus palabras. Nos pide Ramón Gómez que si pudiéramos hablar del efecto mariposa. Bueno, tiene que ver con un matemático, él sabe que es. Ay, mira tu separador, qué efecto televisivo. Bueno, yo no lo tenía prestigio, pero lo venía en el libro de Clarice. Alguien se leyó. Tiene que ver con, bueno, el nombre lo acuñó un matemático que después se convirtió digamos en meteorólogo, en un estudioso del clima, que le encargaron de hacer eso en la Segunda Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial aprovechó las primeras computadoras que se hicieron debe haber sido 1950, una cosa así, para crear un modelo virtual de un clima o más bien del comportamiento de una atmósfera. Entonces, armó su serie de ecuaciones y funcionaba muy bien, describía cómo era la atmósfera de un planeta perfectamente esférico con su atmósfera. Obviamente, no tomaba en cuenta ni la lluvia, ni las montañas, ni un montón de factores, pero era una especie de modelo del clima y en parte funcionaba bien porque nunca se repetía. Todas estas ecuaciones que describían las distintas funciones, etcétera, daban estados que siempre eran cambiantes y eso pasa con el clima. El clima nunca se repite. Si vuelves exactamente a la misma condición que existió antes, pues ya estás en un bucle, simplemente se va a repetir y se va a repetir. Entonces, tenía esa virtud y un día decidió estudiar una parte de estas variaciones que le parecían muy interesantes y entonces detuvo toda la simulación, volvió a introducir las variables del momento que a él le interesaban y las introdujo a la computadora, se fue a tomar un café, regresó y vio que se estaba comportando de una forma distinta a la que él había previsto y lo dejó correr y después de un tiempo se comportaba de una forma muy, muy distinta como lo había previsto. Dijo, no puede ser porque yo introduje todos los datos iguales. Entonces, empezó a revisar y a revisar y se dio cuenta que la máquina había hecho un redondeo en alguna de las funciones y en lugar de, no sé, de contemplar seis decimales o diez decimales, solamente había contemplado tres o cuatro. Entonces, esos mínimos decimales que eran nada, o sea, que en realidad en un redondeo significan muy poco, creaban efectos que en un principio no eran muy distintos, pero a la larga eran efectos gigantescamente grandes y de ahí surge la idea un poco de que un acontecimiento nimio, sin importancia, insignificante, como el vuelo de una mariposa en Brasil, puede tener consecuencias muy grandes y muy graves como por ejemplo un tornado en Texas. Esa es, digamos, la expresión, el efecto mariposa alude a esto. Dicen que no hay que meterse con sistemas complejos como el clima, que cualquier cosa que le haces al clima o a cualquier sistema complejo puede tener consecuencias muy graves que no ves en un principio pero que a la larga pueden ser realmente muy, muy graves. Eso es en parte lo que preocupa a la gente que está, a los climatólogos y meteorólogos que están preocupados con el clima de la Tierra. Que ni es tan imperceptible, digamos que eso de alguna manera sí hay una demostración, o sea, un poco en lo que se apoyan ellos es en decir pues miren las consecuencias. Otra cosa es que esos, digamos, fenómenos que estamos viendo ahora sean producto de eso pero ellos sí empiezan a decir no ha pasado tanto tiempo, lo estábamos ya anunciando y ahí tenemos las consecuencias. Bueno, yo creo que no estamos viendo realmente todavía las consecuencias. Yo creo que el clima siempre es muy cambiante y lo que ocurre es que puede llegar a haber esas consecuencias. Es un tema que yo no conozco bien pero digamos el efecto mariposa tiene que ver con esto y con un cuento de Ray Bradbury que está en un libro que se llama Las manzanas doradas del sol que es súper, bueno, los cuentos de Bradbury son buenísimos. En Minotauro está la edición. Casi todos los cuentos de Bradbury están en Minotauro y las novelas y en este cuento se llama El sonido de un trueno y se trata de unas personas en el futuro distante que hacen un viaje al pasado y de hecho estas personas están muy aliviadas porque acaba de haber unas elecciones no me acuerdo si mundiales o de todo y existe Estados Unidos no me acuerdo y de churrísimo acaba de ganar un candidato moderado por encima de un candidato muy digamos como fascista y el hecho es que estos viajeros se suben y viajan al pasado 66 millones o 70 millones de años atrás y llegan a la época de los dinosaurios y les explican que tienen permiso de cazar un dinosaurio pero que va a ser un dinosaurio que ya está total bueno que se extinguió y que además está a punto de morirse entonces le marcan al dinosaurio y ahí hay una cosa confusa y van volando en las plataformas se caen y finalmente matan al dinosaurio y regresan al su presente o sea regresan a su futuro y cuando regresan se dan cuenta que hay muchísimos cambios que el inglés se pronuncia de forma diferente que ganó el candidato fascista no el candidato moderado que hay muchos cambios porque mataron al dinosaurio y no el dinosaurio estaba a punto de morir se iba a morir de todas formas el chiste era matar a un dinosaurio que sabían que se iba a morir unos minutos después hasta de cuenta en realidad lo que ocurre descubren que uno de ellos pisó una mariposa ven en la suela del zapato que cuando bajó y en la melé que se armó pisó una mariposa entonces creo que Lorenz no leyó el cuento y creo que Lorenz no se bajó en eso pero nadie sabe el hecho es que la acuñación de esto de el efecto mariposa es más tarde que la publicación del cuento pero digamos ahí hay una coincidencia muy graciosa por la mención que hace Lorenz al principio le llamaba el efecto del ala de una paloma y algunos amigos le sugirieron que tenía más impacto el efecto del ala de una mariposa probablemente los que se lo sugirieron a Lorenz fueron alguien que a lo mejor había leído el cuento pero nadie sabe a lo mejor Lorenz también leyó el cuento es una parte de la teoría del caos es una parte de todo este mundo matemático de la teoría del caos que es una parte muy importante de las matemáticas actuales que tiene que ver con esto de los sistemas inestables de los sistemas estables y los sistemas que regresan que tienen digamos una inestabilidad y luego vuelven a tener otra estabilidad más que regresar lo que tienen es una estabilidad dentro de dentro de su desorden no es un bucle nunca sino siempre es digamos como el orden surge del caos también o sea y además tiene cuestiones aplicables a la vida cotidiana porque la moraleja es que no tienes que hablar con decimales porque si hablas con decimales luego el efecto mariposa te puede afectar el clímax incluso yo hablo de relaciones digamos sentimentales o cuestiones así pero si lo puedes aplicar es decir pequeñas cosas que van creciendo como el mundo es una complejidad que se mueve además entonces hay cosas que puedes hacer que pueden causar cosas las sociedades son sistemas complejos la cultura es un sistema complejo una coma en una obra puedes tener un efecto mariposa pero eso en realidad es algo padre y esperanzador en el fondo también esta idea de que las pequeñas acciones pueden tener consecuencias muy grandes y también es un poco aterrador porque los pequeños errores o no errores a veces no son errores sino que de buena voluntad quieres hacer algo y las consecuencias son pésimos y va contra la idea del determinismo mecánico es decir y entonces en cierto sentido es una participación del azar y de la libertad que puede generar verdaderas revoluciones francesas la revolución francesa es un caso claro si está conectado también con el teorema de Gödel Gödel otro matemático justamente lo que dice es que todos los sistemas matemáticos todos 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 están abiertos o sea que uno cree que las matemáticas son absolutamente determinísticas pero que todo sistema matemático está abierto ligeramente abierto que es parte de la conexión con esto de lo de Lorenz y de la teoría del caos o sea de que siempre hay como diría Borges en las grietas en las grietas en los intersticios se cuela se cuela la libertad está bonito a volar bueno vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy bien prenda de vestir que cae desde la cintura falda o prenda que se lleva debajo de la falda fondo palabra de origen la taíno taíno de los taínos de las antillas casi siempre usada en plural la cantó cri cri tenemos una novela una muy buena novela de Bella Brown en la editorial Nieve de Chamoy Bella Brown que además de escritores músicos ya ven que a los músicos solo les da por escribir novelas tiene el nombre de gran músico húngaro como Bella Barto Bella Brown es hermano de Mónica Brown o también de actor de películas de terror de la lugosa de la lugosa húngaro también húngaro también sí sí Artes de México nos tiene acostumbrados normalmente a publicaciones de revistas en este caso nos presenta un libro que además es una chulada mi cuerpo y yo un poema de Jorge Luján dibujado por Isol esta argentina que desde luego tiene todo el mérito todos los premios y todo el talento con ella y bueno pues es uno de estos libros que sirven para mayores para pequeños que se disfrutan que se pueden interpretar que no se aburre uno de leerlos y de sacarle más matices pero además no tiene muchas letras tú dices que estos son los que puedes leer rápido por eso lo pueden leer muchas veces porque cada vez tiene una interpretación diferente y también tenemos ejemplares de uno de los volúmenes de esta colección maravillosa que se llama Nueva Biblioteca Mexicana que ha dirigido Miguel León Portilla y en esta ocasión por cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM tenemos esta correspondencia entre Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes Medias Palabras es una edición con un prólogo epistolar notas y apéndice documental de Fernando Curiel de Fosé y también una suscripción anual a la revista este país que tiene siempre un estupendo suplemento cultural viene un adelanto de la novela de Federico Reyes Heroles que está por aparecer Censé y que le recomiendo muchísimo porque está muy buena déjame hacer una cuestión a propósito de Fernando Curiel de Fosé acaba de morir Guadalupe Curiel de Fosé quien fue directora de la Biblioteca Nacional una gran gran académica nada más bueno un abrazo a Rosana un abrazo a Rosana también y a Fernando y a Fernando bueno ya nos vamos a un corte nos vamos a un corte pero ahora estamos con ustedes las pijuelas son los artilujos con los cuales se mantiene amarrados a las aves de presa las cuales se componen de las botas y las correas saludos a la dichosa palabra ser cuentacuentos es genial colorosa tan arque arqueolog y divertido hola yo soy Nacho Casas soy cuentacuentos y particularmente trabajo en el fondo de cultura económica que no es un trabajo es una dicha ya que estamos en la dichosa hay niños tan diversos como los que vienen a las librerías pero también encontramos niños en el metro niños en hospitales niños en zonas marginadas niños en las esquinas en los cruceros y con todos ellos de alguna u otra forma he tenido la fortuna de trabajar a través de la literatura infantil yo como adulto que ya no me cuezo al primer hervor pues he aprendido también a descubrir otros mundos otros universos y también a transmitir esa magia de los libros para los niños y para las niñas un saludo para todos los dichosos que ven y también para los que hacen la dichosa palabra bueno pues muchas gracias a Nacho Casas por esa labor de promoción realmente magnífica es uno de los felicidades más mejores porque así se puede decir toda una vocación eso padrísimo bueno tenemos todavía preguntas todavía no tenemos muchas preguntas no para pero bueno tenemos una que está muy bien ¿por qué le decían Juana la Beltraneja? supongo que a Juana la Beltraneja no pues sí porque si no lo cual pregunta Marta si no fuera ella o sea lo mejor es una ilusión personal a lo mejor porque le quiere poner así a una amiga porque sepas que no que en realidad es una forma muy despectiva es un apodo que se le ponía se le puso a Juana de Trastámara ese era en realidad su nombre pues le benefició le benefició tú que el español sabrás así se pronuncia Trastámara o Trastámara Trastámara esa es drúcula ¿sí? sí, sí, sí ahora los reyes de España tienen que ser primero príncipes de Asturias porque son de la casa de los Borbones antiguamente en el siglo XV que es cuando vivió Juana la Beltraneja era la casa de Trastámara y la última el último monarca de la casa de los Trastámara fue Juana la Loca cuando Juana la Loca termina su reinado empieza la casa de Austria entonces bueno pues ha habido diferentes dinastías ahí en esa monarquía española pero estaban saladas las Juanas fíjate que es bien difícil contar este episodio de la historia española que a mí me parece fascinante pero es muy difícil porque todos se llaman igual y porque todos se casan entre ellos porque todos se pelean porque todos los matrimonios están arreglados y tienen que ver con unir territorios y el caso de Juana es exactamente eso ella ha pasado a un segundo plano en la historia porque le ganó Isabel la Católica que se dice de todo de ella es un personaje histórico irrefutable pero en realidad perdón pero en aquella época todos eran malos malísimos y el caso de Isabel y de Juana eran sobrina y tía es decir Juan segundo se casa con una señora que se llama María de Austria y tienen a un hijo que es Enrique IV que es el primer hijo y entonces por ser el hijo del rey él pasa a reinar se muere la mamá de Enrique IV y Juan se vuelve a casar con Isabel de Portugal para unir ahí y ahí tienen Alfonso y a Isabel Isabel la Católica viene de ese segundo matrimonio de Juan digamos que Enrique que era el heredero de la corona se casa con Blanca de Navarra y no tienen hijos y eso en esa época era un desastre monumental de hecho la apodaron Enrique el Impotente porque no tenían descendencia y era como de qué va a pasar ahora con el reino de Castilla se va a quedar sin sucesor esto va a ser un lío total que se vuelva a casar dejan a la pobre Blanca la quitan de en medio la culpan a ella y traen a otra reina a Juana a Juana de Portugal también aquí todas eran de Portugal ahí es donde digo yo que me empiezo a hacer muchos líos con los nombres y tiene a Juana Juana la Beltraneja que en realidad es la heredera ¿por qué se llamaba Beltraneja? bueno porque decían que el impotente en realidad y el que no podía tener hijos era Enrique IV entonces ¿de dónde vino ella? del amante de Juana un señor Beltrán Beltrán de la Cueva que por eso se llama Beltraneja era una persona muy cercana al rey de hecho el rey se llevaba muy bien con él por eso también salieron rumores de que era homosexual de hecho Beltrán de la Cueva pasa la historia por haberse enfrentado mucho al marqués de Villena que era uno de los nobles más cercanos al rey que era muy poderoso porque en ese momento se trataban del tú por tú con los reyes y parece ser que Juana se parece mucho al señor Beltrán Beltraneja es un apodo que le ponen los que se oponían a que Juana fuera la heredera porque querían pasarlo al hermanastro de Enrique que en este caso era Alfonso un lío Alfonso Alfonso se convierte en rey de Portugal entonces ya no puede ser también rey entonces lo quieren dar a Isabel Isabel en realidad es la tiastra de Juana cuando nace Juana Isabel tiene 11 años y ella es la madrina entonces además de ser sobrina y tía eran a hijada y madrina y se empezaron a pelear cuando se muere Enrique IV empieza una guerra civil atroz se empiezan a pelear empiezan unas asociaciones y la inteligencia aquí de Isabel inteligencia entre comillas porque también hace muchas trampas de esos acuerdos pues sí una estrategia bélica más que otra cosa que fue casarse con Fernando de Aragón para hacer más fuerza entonces eran Fernando e Isabel que se casan y luego son los reyes católicos contra Juana y Alfonso de Portugal que son el otro frente gana Isabel gana la corona se queda y luego pasa todo lo que se sabe en la historia pero la Beltraneja se queda sola abandonada muere totalmente olvidada por la historia y además Beltraneja es Beltrán Beltraneja porque ese sufijo Eja es totalmente despectivo es un diminutivo que viene del latín CULUM y que se pone muchos otros por ejemplo cuando uno dice CULUM puede ser dos cosas puede ser un sufijo de resultado y de medio por ejemplo en espejo es el mirar mediante especulum es mirar a través de entonces es el que proyecta la mirada es un resultado en el caso lo perdón voy a decirlo pendejo que es pelo pequeño no es lo que todo el mundo pensamos originariamente pendejo es un pelo pequeño es porque es tal cual ped ejo y ese ejo es de diminutivo en el caso bueno pero diminutivo despectivo porque también CULUM luego da diminutivos que no son despectivos exactamente y en el caso de Beltraneja es una manera despectiva de decirla hija bastarda porque te pareces más a tu padre biológico que todo el mundo aludía aquí no se sabe si era un poco de mala uva de parte de los opositores de mala uva por no decir mala leche que si hubiera sido la verdadera hija y le estaban colgando a Beltrán de la Cueva que era su padre entonces sería ilegítima Isabel Isabel la Católica sería una reina que fue ilegítima porque no sería la que le tocaba pero en esta época todos eran así pero si había enablamientos luego las causas de muerte eran oscurísimas no se sabía por qué todos morían muy jóvenes no era siempre por la peste ni por la tuberculosis a veces era porque yo ya me pelo en pequeñecí con toda la historia que maravilla que la tengas clara lo que pasa es que la Beltraneja fue una guerra civil y muy importante en España que dio lugar a una serie de acuerdos los toros de guisando los acuerdos de faro es decir hay una serie de momentos y de hitos en la historia de España que tienen que ver con estos enfrentamientos y que a partir de la reina Isabel y de Fernando pues se hace la unificación de España la expulsión de los maus claro por eso por alguna manera fue como el final de los Crastamara para empezar que luego como Isabel y Fernando tuvieron también una serie de acontecimientos en la historia pero no significa que la historia y la monarquía fuera luego a evitar estos problemas siempre se pelearon siempre estaban con que los hijos porque en este momento aquí lo curioso es que eran dos hijas mujeres las herederas que se peleaban y en este momento si las mujeres podían reinar no siempre ha sido así en la historia de España por lo menos había que a fuerza tener un hijo varón y en otras monarquías en otras dinastías pues siempre es que la forma en la que las sociedades tienen que resolver el problema de cómo se transmite el poder no ha sido fácil ha sido un larguísimo periplo y en realidad durante milenios y milenios eran pésimas las formas y básicamente era la imposición por la fuerza ahora aquí lo interesante de Juana Beltraneja es que ella tendría que haber sido la reina y la historia hubiera cambiado radicalmente imagínense si no hubiera habido reyes católicos si no hubieran hecho todo lo que pasó con ellos si no hubieran llegado a América ¿sabes qué pasó? es que alguien aplastó una mariposa fue la mariposa fue el dinosaurio Isabel la católica se llamaría Juana la Beltraneja sí quién sabe quién sabe cómo llegaría pero realmente por eso mencioné no solamente el fin el fin de la edad media española sino toda la construcción de Europa hubiera sido completamente diferente porque la unificación ahí de que hicieron los austrias y de Carlos V con el imperio y todo desequilibrió desequilibró perdón completamente el poder de Francia de Inglaterra del papado que también se casaban entre sí a los hijos para poder hacer alianza igual pero digo todavía hasta la primera guerra mundial si ves pues eran todos todos los que estaban peleando eran primos todos eran nietos o sobrinos si quieren tener más claro lo de Isabel vean la serie de Isabel en Canal 22 aunque eso empieza más bueno sí más tarde no es cuando ya es un adolescente porque esto pasó yo realmente me salté el capítulo de la Beltrán pero ahí tiene que salir seguro porque fue la que le dio el poder a la mala pero lo que dice la historia es o más bien lo que nos cuentan luego es que Isabel lo ganó con las armas entonces que fue legítimo pero es como decir pero tú iniciaste una guerra civil que no tenía caso ya ves como prenda de vestir que cae desde la cintura falda prenda que se lleva debajo de la falda también fondo fondo no superficial palabra de origen taíno casi siempre usada en plural la cantó cri cri no les voy a decir en qué canción Laura este libro no lo he leído y la verdad es que me da pero no lo he leído porque no tiene letras como tú dices es pura ilustración y otra vez un libro álbum de Adolfo Serra el bosque dentro de mí tiene bueno es el fondo de cultura económica tiene unas ilustraciones en un formato cromático con una propuesta bastante padre y bueno pues es de esos libros repito que dan lugar a muchas interpretaciones libro álbum que ahora están este de moda sí de moda y además con un auge brutal entonces este Adolfo Serra muy recomendable y tenemos por cortesía de la cafetería El Péndulo que es un lugar al que me gusta mucho ir a conversar y a tomar café tenemos de Giacomo Lopardi Recuerdos del primer amor Giacomo Lopardi es el autor también del famoso Sivaldone que es una especie de diario filosófico muy interesante y además el libro viene además que está muy bonito editado al final viene también el poema que se llama El primer amor de Giacomo Lopardi este autor italiano estupendo de la primera mitad del siglo XIX si no me equivoco Acantilado tiene unas ediciones maravillosas se consiguen muy bien ahí en El Péndulo y para ustedes de Margaret Drabble llega La Negra Crecida una traducción de Regina López Muñoz es de editorial sexto piso para ustedes también de Leopardi ya hay serie yo vi el primer capítulo estaba muy bien pero no sustituyan una cosa con otra hagan las dos y la de Leopardi también pasa aquí en el 22 la serie de Leopardi pasa en el 22 también yo la vi o en el 11 o en el 22 o en el 14 y sigan poniéndole números son los que ves no veo otros veo ahora hasta el 6 bueno vamos a un corte y ahorita regresamos ¿qué estoy leyendo ahora? ¿qué estamos leyendo Tito? ¿cómo que qué estamos leyendo? se llaman las Colosinas Mágicas pues estoy leyendo los ojos de plata de su autor de su autor llamado Scott Cauton estamos leyendo un pueblo lleno de bestias de Francisco Hinojosa porque este amor y un niño está enamorado de una niña y la niña desaparece y el niño salva a la niña lo estoy leyendo porque pues nos recomendaron unos amigos y me dijeron que me iba a gustar mucho y que me iba a dar unos buenos sustos Francisco Hinojosa es uno de los mejores autores de literatura infantil con cuentos como La peor señora del mundo y ustedes que están leyendo compartan sus lecturas y si ven una cámara de La dichosa palabra por la calle corran a contárnoslo porque nos dará mucho gusto compartirlo leer para un montón de cosas en el caso de alguno de nuestros participantes de este bloque leer para tener sustos lo cual es bastante interesante nosotros lo que tenemos ahora son anuncios Pablo bueno yo quiero enviar primero saludos a los maestros del diplomado de educación imaginativa quiero decir a los maestros que en el diplomado hacen de alumnos son maestros pero también son alumnos del diplomado de educación imaginativa los felicito a todos los que ya van en la comprensión irónica a Adriana Santiago a David muchísimas muchísimos saludos con mucho cariño y también va a haber próximamente otro diploma de educación imaginativa ojalá se apunten y nos llegó un correo y enviamos también un saludo con mucho cariño a la maestra Selly Marta Cutiño Poizó que tiene muchos años de ver nuestro programa le enviamos un saludo todos nosotros con mucho cariño gracias por seguirnos cada sábado aquí vamos a mandar ahora también saludos hasta Querétaro donde se está desarrollando este fin de semana el High Festival tercera vez tercer año consecutivo que es en Querétaro después de estar muchos años también en Jalapa y todo un acontecimiento alrededor de el análisis la conversación y por qué no la reflexión sobre la literatura y los poemas los poemas no los temas que aparecen ahora en los libros tú ya estuviste en el High ¿no? sí estuve por ahí el jueves y viernes buenísimo hoy hubo unas cosas y unas actividades buenísimas que lamenté mucho perderme y mañana todavía hay un día más de High Festival así que no se lo pierdan Querétaro además Querétaro está hermosísimo entonces es un gran lugar para celebrar este festival nosotros ahora vamos a celebrar la pregunta de Raúl Núñez Cordero que él quiere saber la diferencia entre fantasmagoría ficción y fantasía mucha F ahí bueno pues yo yo creo o si no recuerdo mal que si buscamos la palabra ficción en el diccionario debe venir debe venir en uno de los usos en una de las acepciones debe venir fantasmagoría y debe venir fantasía ¿como parte de la definición? en alguno de los usos de la palabra ficción o sea si usamos si vemos o sea pueden ser sinónimos casi como sinónimos o sea un poco para decir que si hay una conexión evidentemente ahora si vamos a las a las raíces y al sentido de las palabras bueno primero la palabra ficción que podría abarcar en este caso que estaba yo indicando las otras dos la palabra ficción pues viene de latín fingere fingere que originalmente tiene que ver con modelar o sea modelar pues quiere decir hacer un modelo de algo que no es ese algo o sea ya ahí viene la idea de de falsear o de eso una imitación porque no es no es lo real no es lo el objeto real sino que es un modelo de él y por eso de ahí viene la palabra que es la misma raíz efigie configurar figura pero también fingir fingimiento lo cual tiene que ver con algo de ocultamiento o algo de hacer parecer una cosa que no es y bueno por supuesto hablamos de literatura de ficción de literatura de obras de ficción que se sobreentiende pues que es un mundo creado construido por un autor está construido por el autor que no es exactamente novela histórica o algo así ahora si nos vamos a la palabra fantasía la palabra fantasía pues es una palabra importantísima que tiene desde es digamos en griego sería la palabra que los griegos utilizaron y que los romanos tradujeron por imaginación y mago es latina y fantasmé es griega pero la palabra fantasmé viene de fanen que quiere decir brillar o sea algo que aparece algo que surge algo que se muestra entonces un fantasma que también es la misma raíz es algo que aparece que aparece y por lo tanto la fantasía ya después como heredamos términos latinos y griegos pues los eruditos diferenciaron y dijeron que fantasía es la imaginación creativa y un poco que la imaginación sería nada más cualquier tipo de imaginación reproductiva o constructiva en cambio cuando lleva un elemento básicamente creativo de algo absolutamente nuevo se llama fantasía sobre todo los románticos los románticos en el siglo XVIII y XIX utilizaron esta diferenciación ahora fantasmagoria que es una palabra padrísima fantasmagoria es una palabra inventada en el siglo XVIII primero que nada en relación a un espectáculo que se hacía en Francia que un si no recuerdo mal un cuate que se llamaba Robertson que era de origen belga y otro que se llamaba Philidor hacían un espectáculo en París en la época de la revolución francesa justamente en que sobre humo y sobre cortinajes y sobre telas transparentes proyectaban con la linterna mágica proyectaban monstruos decapitados fantasmas diablos etcétera para asustar a la gente que era un espectáculo como de como de cine que es como el antecedente del cine justamente en el convento de Capuchinas que estaba muy cerca de la Place Vandome y la gente llegaba ahí horrorizada a ver figuras en el aire y esa esa máquina ese espectáculo se llamaba fantasmagoria entonces la palabra empezó a usarse sobre todo a lo largo del siglo XIX para decir este fantasmagoria para decir una lo que la mente lo que la mente produce o imagina o construye pero que es falso como ilusión como ilusión exactamente como ilusión por ejemplo pero tiene otro sabor completamente los antropólogos dicen decían originalmente los antropólogos que llegaban a África o que llegaban a Nueva Guinea decían que era un un proceso de fantasmagoria de los primitivos de los hombres aborígenes creer que veían duendes y que veían gnomos o que veían chaneques o aluches etcétera de la naturaleza que era un proceso fantasmagórico pero pues evidentemente las tres palabras están interconectadas pero la de fantasmagoria pues alguien dice oye estas son las fantasmagorías que estás construyendo que es como una ficción muy elaborada pero originalmente era como un nombre como una idea comercial de vamos a inventar esta palabra para llamar al espectáculo era para referirse a ese espectáculo un tipo de cine de cine primitivo con linterna mágica que es chistoso que en esa época de la revolución francesa un poquito antes pues surgió la novela gótica la novela de terror y todo esto lo macabro y lo horripilante la gente le gustaba ir porque esto de la fantasmagoría como espectáculo era nada más de ver monstruos y aparecidos y fantasmas etcétera y que seguramente era algo que desde mucho antes utilizaban pues seguramente los charlatanes de feria para sobre sobre un humo proyectar un muerto proyectar un fantasma y asustar a la gente una característica digamos de la narrativa fantástica digamos antes del de mi idea del 19 es que lo fantástico tiene que ver con el más allá y un cambio y un cambio muy fuerte ya en el cuento moderno es que lo fantástico está acá no es necesario que haya otro mundo que aparezca un ser sobre bueno etéreo sobrenatural así sino que lo fantástico está en en sentir no sé como una casa está siendo ocupada como en casa tomada como alguien se mete en una novela y es asesinado por el personaje de la novela ese tipo de fantástico ya es un fantástico moderno donde todas esas cosas fantásticas están aquí hay una excelente antología de literatura bueno de bueno se llama antología de literatura fantástica de Borges de hoy Casares y Silvina Ocampo son cuentos realmente son recopilaciones incluso algunos pequeñísimos hicieron varias de hecho aparte de eso está el cuentos breves y extraordinarios el libro de la tierra y del infierno que todos son recopilaciones y a veces otros autores o o de ellos mismos atribuidas a otros autores ya le caché que varias de esas cosas que hizo Borges de atribuirle a otros en realidad son de ellos o de Borges quizá ahora esto esto Zvetan Todorov el teórico de Europa Oriental este justamente habla en un libro que se llama lo fantástico de eso que tú dices que lo fantástico es lo que lo que que el planteamiento aparentemente es nuestra realidad y de repente hay una grieta una grieta que rompe y abre a un mundo extraño un mundo que se mete en el nuestro y que es un mundo irracional y actualmente la televisión hace fantasmagorías muy afinadas por ejemplo hay un estudio que es todo verde y entonces desde las máquinas se proyecta no sé que están atrás atacándonos unos este claro no que estás con el no sé el museo del Louvre atrás de ti cuando en realidad estás aquí en la colonia que vayamos a la dichosa que ya se nos acabó el tiempo que ya se nos acabó el tiempo Germán por ejemplo aparecía en una moto es una fantasmagoría y ahora que hablamos de los espectáculos nombraste la linterna mágica y la linterna mágica está en México ahora se está se puede inscribir a los niños en el espectáculo en la cineteca entonces es una cosa maravillosa que trajeron creo que si no me equivoco es de Suiza la franquicia y existen un montón de países bueno en la ciudad de México tenemos la oportunidad de verlo en la cineteca merece mucho la pena es momento de irnos a las respuestas prenda de vestir que cae desde la cintura falda o prenda que se lleva debajo de la falda también se dice así en el fondo palabra de origen taíno casi siempre usada en plural la cantó Cricri en agua no nos da tiempo ahora a este cantarles de la la canción José Paredes Ricardo Ortega Mónica Medina Carlos Vázquez Rosa María Rodríguez son algunos de esos ganadores y acá les queremos invitar mañana en la feria que se está desarrollando también el IPN mañana Eduardo Pablo y yo vamos a estar a las 5 de la tarde en el foro Newton no se vayan a perder si tienen por ahí la oportunidad Germán Ortega la feria del Politerio Germán Ortega Eduardo Casar Laura García Pablo Bullosa nos vemos la semana que viene buen domingo gut Poland no se след v grass no se ven no se ven entonces lo que no yo si ¡Suscríbete al canal!